¡Suscríbete! ¿Por qué tenemos al señor Kaella aquí de nivel 11? Para hacer lo que vamos a hacer Que como estaréis viendo en el título Pues bueno Pues eso ya no tiene mucho misterio No es spoiler Porque tiene el talento de fuerza subyacente También lo tiene el Razor Pero yo no tengo Razor Así que tiro con el Kaella Vale Como veis Espera que me está yendo un poco mal el juego En el mapa en la parte del Yue Tengo un montón de estrellitas ¿Qué son las estrellitas? Ubicaciones de artefactos Lo que vamos a hacer es conseguirlas todas Y o bien destruimos los artefactos a cambio de moras Porque las moras se necesitan bastante O bien Matamos esos artefactos Para mejorar nuestro artefacto cheto y guapo De nivel 5 De 5 estrellitas Así que bueno Sin más dilación Lo primero lo tenemos en la aldea Chinsiste Como veis aquí Justo en el TP este No tiene mucho misterio Nos metemos aquí detrás Y aquí tenemos 2 artefactos Bueno no está mal Para empezar está bien Está bien Dos artefactos Así que bueno Vamos a la siguiente ubicación Que está aquí Justo abajo de las aldeas Y os las enseño Ahora os voy a enseñar estos dos seguidos No pasa nada El primero está justo en el medio de la aldea Tenemos este señor carruaje Que si lo investigamos Nos dan Dos artefactos más Si seguimos El caminito para abajo Como veis todos los puntos brillantes Son importantes de abrir Tenemos esto Y nos da una flor de aventurero Así que bueno Los de esta zona Ya los tenemos todos Ahora vamos para este Ahora voy a enseñar la ubicación Vale pues como habéis visto Ya hemos usado el TP Hemos llegado a esta zona No tiene mucho misterio Lo vuelvo a señalar Justo aquí Tenemos este sitio Donde nos van a dar Más artefactos De uno en uno Se llena la pica Bueno de uno en uno Se amplió la pica Mira hay un Selly Que lo tenía perdido Así que ahora vamos A por el siguiente Vale la siguiente ubicación Es bastante simple Estamos ubicados en este TP Hemos cruzado Para aquí abajo Como veis Estamos aquí Investigamos Y un artefacto más Así que Otro menos que nos falta El siguiente Vamos a esta estatuilla Y vamos a por él Este es muy simple Estamos en la estatua de Geo esta Seguimos recto Y aquí Vamos a investigar Y nos han dado Una punta de hierro Este Pues nos ha dado un arma Pero a veces da artefactos Un poco fey Pero bueno Ir probando Siempre van a tener Armas extra Para refinar Vale chicos Seguimos La Selly No tiene mucho misterio Seguimos por aquí El puentecito Y a la casa de la izquierda Tenemos esto No tiene mucho misterio Perdonad ese movimiento Brusque de cámara Y bueno Aquí tenemos Dos artefactitos más Y aquí Bueno Nos dan Otro artefacto más Puede que me deje alguna ubicación Pero bueno De momento Es bastante rentable Todos estos Recordad que los podéis coger Cada día Vale La siguiente ubicación La tenemos en la posada De Winshin Como veis Nos transportamos aquí Y bajamos aquí directamente Veis En este puntito Tenemos Aquí un par de artefactos Creo que no se me ha caído ninguno Cruzamos por aquí Aquí hay bastantes Vale Aquí nos dan rábanos Hierro Y Más rábanos Bueno La ubicación perfecta Era esa Estas no sé si van cambiando Pero bueno Que lo sepáis Vamos a la siguiente ubicación Vale La siguiente ubicación Como veis Es esta Aquí hay cositas Hemos pillado el TP de ahí arriba Que es este Esta estatua Y bajamos para aquí volando No tiene mucho misterio Entramos en las casitas Pim pam Repollo Y el artefacto Que hemos venido a buscar Bueno Aparece un poquillo más de mora Vamos a la siguiente ubicación Bueno En la siguiente ubicación Como veis Estamos aquí Nos teletransportamos aquí Venimos aquí No tiene mucho misterio Es esta casicha Y aquí en teoría También deberían aparecer artefactos No sé por qué A mí no me ha aparecido Pero bueno Alguna estrellita seguro que vais a tener A lo mejor porque ayer Pase por esta zona Ni me acuerdo Y ya lo pille Y hace menos de 24 horas Así que Vamos a la siguiente ubicación La siguiente ubicación Perdonar por el respiro Nos teletransportamos aquí Ciudad de Liyue A la izquierda Bajamos aquí abajo O nos teletransportamos aquí Y damos ta 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 Justo aquí No tiene mucho misterio Es una casita que veréis aquí abandonada Y pues más cositas Artefactos Artefactos Rábanos Rábanos Siempre va bien tener comida A mano Pero bueno Importantes son los artefactos La comidilla Va bien siempre Bueno Vamos a la siguiente ubicación Esta vez nos vamos para ir Para el norte Para arriba Otra vez Vale Me he encabronado Y he ido muy deprisa Justo en esta ubicación Al lado de la posada Nos teletransportamos aquí Aquí tenemos uno Dentro de este carruaje Y vamos a buscar el siguiente Vale chicos Luego de coger este de aquí arriba Que os he enseñado Volvemos a Bueno Si queréis teletransportaros aquí O volvemos para aquí No tengo mucho misterio Aquí en estas casitas Tenemos En el posito A veces puede dar Alguna que otra cosa Si no Tenemos las cajitas estas Que también suelen dar Artefactos alguna vez Mirad Dos artefactos más Y más moras Y trescientas moras Y es que no está nada mal esto Uy bo El ratón Perdonad ese giro Así que bueno Vamos a la siguiente ubicación Bueno La siguiente ubicación Como veis Estamos en este TP Seguimos el caminito Llegamos a esta casa Tenemos esta cajita Más artefactos Y trescientas moras El tío gritando Aquí más artefactos Y trescientas moras Más artefactos Y trescientas moras Que vienen Ni que pintados Y esto Esto Nada Ese es brillante Ahora vamos a La siguiente ubicación Mientras llegamos a la ubicación Que veis ahí marcada en el minimapa Nos encontramos con estas cositas Que a veces Bueno Creo que no dan artefactos Pero si dan moritas O sea De trescientas en trescientas moras Queda o no Vamos rellenando la cosilla Así que vamos pa' aquí Y aquí Justo donde están Estos enemigos Tenemos más artefactos No tiene mucho misterio Ya veis donde estoy Seguido simplemente El caminito este Y ya está La siguiente y penúltima ubicación Ya de la ruta diaria Que podemos hacer Nos encontramos en el valle Tianchu Nos teletransportamos aquí Subimos el caminito por aquí Y veremos Tres Como casas destruidas Que lo que hacemos es Pound 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 Esta se queda artefactos Yo creo que lo dan aleatoriamente Pero bueno Si no pues Trescientas moras Siempre son bienvenidas ¿Sabes? Por pasearse Simplemente Más artefactos por aquí Y aquí arriba Y aquí arriba Están los otros Así que vamos allá Corre forest Perfecto No quiero pelear Que soy un caquitas Vamos Vale Y la siguiente ubicación Son todas estas Así que Nos vemos allí Vale Como os iba diciendo Vamos a empezar por el más lejano Nos teletransportamos A la parte izquierda del mapa En este teleport Subimos por aquí Por aquí Y llegamos a esta zona Esta casita Veremos estos tres bichos Que si queréis Lo matáis Si no pues venís aquí Y recogéis el único artefacto Que da Porque moras no da esta vez Así que vamos a por el otro Este bueno Como habéis visto Si vais con play 4 Venir caminando Porque Y si lo tenéis En un disco duro Depende de lo que os tarde Encargar la zona Y todo En hacer TP Es mejor ir caminando De aquí a aquí Yo me teletransporto De aquí Y de aquí Me vengo para aquí ¿Qué encontramos aquí? Pues esta En esta casita ¿Qué hay en esta casita? Pues ahora lo veremos Dinerito Y moras Digo Dinerito y moras Artefacto y moras Y más moras Así que bueno Vamos a la siguiente Ubicación Como veis Ahora hemos cambiado Teleport Hemos venido a este No a este A este De aquí Hemos venido para aquí Volando Y hemos caído En el puente este de madera No tiene mucho misterio Así que Vamos a coger Aquí Vamos a investigar esto Más artefactos Para matar O para cambiar Por moras Y Casi mi manqueza Me lo hace pasar mal Y aquí tenemos más Vamos al siguiente punto Que está aquí Y aquí tenemos La última Ubicación Que conozco Puede que haya más Puede que me haya dejado alguna Pero bueno Yo de momento Las que conozco son estas Si conocéis más Hacérmelo por favor Sabéis en los comentarios A ver Vamos al grano Me teletransportaba En esta montaña Y he venido volando aquí Y en la parte de abajo No en la parte de arriba Como veis Encontramos Estos bichillos Otro artefacto más Y otro artefacto más Bueno A ver en rabano Pero bueno Son moritas En fin Vamos al grano A lo que importa Vale ¿Qué pasa con estos artefactos? Estáis faltos de mora ¿No? Por lo mismo Habéis venido aquí Porque estáis faltos de mora O faltos de artefacto Si estáis faltos de artefacto Vale Como veis He conseguido Todas estas Vale Entonces lo que hay que hacer ahora es Tirar a la basura Podemos seleccionar 100 Pum 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 Todas estas cacas Que no nos interesan Vale Así contamos Cuántos he conseguido A ver También he ido abriendo Cofres Pero creo que Eso son No son de esta caca Pues mira Me he llevado 58 artefactos Que podemos hacer con estos artefactos Pues o bien Refinar O también pueden ser estos Pues que he abierto varios coferes Que me he encontrado por el camino No lo sé Vamos con los más chustas Vale Me he encontrado 58 artefactos Estos artefactos O bien los podemos destruir O bien los usamos para refinar Y mejorar Como había dicho al principio del vídeo Nuestros Nuestros artefactos más fuertes En este caso Os voy a enseñar Cómo destruirlos O sea Lo que os puede dar Pues destruir esto Nos da 24.000 moras No está nada mal En el caso Que los queramos para experiencia Pues los invertimos Para el otro lado Así que Venga Chupirla Todos fuera Y nada más Simplemente era este el vídeo Otra manera de conseguir moras Y o artefactos Sin gastar resinas Que como sabéis Las resinas están un poco javidas Y bueno Pues eso No me quiero alargar más Que creo que me ha salido un vídeo bastante largo Muchas gracias por verme Y dejarme vuestros comentarios En la cajita de comentarios Que siempre os lo haré O bien os podéis pasar por nuestro Discord Y atendemos a todo tipo de dudas Así que nada más Muchas gracias por verme Y chau 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 chau